Así estamos en Honduras Centroamérica. Somos un equipo y estamos dispuestos a mantenerlo a usted y a su familia siempre bien informado. Sean todas y todos bienvenidos a este su programa Así Estamos en Honduras Centroamérica. El presidente de la república Porfirio Pepe Lobo, presidente de todos los hondureños, ha llamado a la austeridad a todos sus ministerios a economizar combustible y lo ha dicho en diferentes medios de comunicación. Este vehículo llegó conducido por un empleado supuestamente del Poder Judicial a uno de los restaurantes que hay en una de las colonias capitalinas. Era al filo de las 11 y 20 de la mañana, estuvo por largo rato compartiendo con una pareja que supuestamente son los jefes de él en un restaurante chino. Estuvimos por largo rato esperando el aparecimiento de esta gente, le dimos seguimiento, aquí lo vemos nuevamente, el vehículo continuaba estacionado ahí, ya el tiempo transcurría y queríamos saber el momento preciso en que esta gente salía. Este es el restaurante chino, el que vemos ahí al fondo, y desde ahí estaban ellos compartiendo tranquilamente, mientras los empleados del gobierno supuestamente están realizando sus labores diarias, devengando su sueldo. Pero si de continuar de esta manera y no tomar las medidas correctivas para evitar este tipo de situaciones, que ya no se pueden seguir dando, estamos en una austeridad, el gobierno actualmente no tiene dinero para pagarle a sus empleados. Esta es una situación bastante difícil, la que atraviesa el gobierno de la República, el ministro de Finanzas ha dicho, no tenemos más dinero. Entonces, ¿cómo si no se hacen los correctivos necesarios para evitar el despilfarro de combustible? Fíjense bien ustedes, anda en carro del Estado, haciendo diligencias de tipo personal, comiendo fuera de su oficina, cuando supuestamente los empleados públicos deben llevar sus alimentos y tomarse el tiempo respectivo para tomarse los mismos. Pero aquí anda el conductor con una pareja más de compañeros de trabajo del Poder Judicial. ¿Cómo podemos continuar así si no se hacen los correctivos? Así como esta unidad, ¿cuántos carros más habrán en este momento derrochando combustible y tiempo? Mientras tanto, el gobierno se hunde. El Estado no tiene dinero para pagar, ya viene la época de los aguinaldos. Aquí vemos cuando llega supuestamente el conductor, allá podemos ver al fondo, dos, tres personas, tres personas más andan en compañía de una dama, se suben los cuatro al automóvil y ahora se disponen a partir. Pero todo esto ya ha transcurrido más de media hora. Ellos todos juntos andaban compartiendo, tomando sus alimentos lejos de sus oficinas. Esto no puede continuar así. Usted que ve y escucha, queda en su opinión el comentario. Así estamos en Honduras Centroamérica. Somos un equipo y estamos dispuestos a mantenerlo a usted y a su familia siempre bien informado.